Música Arrancamos una nueva ruta, vamos a ir a Chingaza, son 22 kilómetros subiendo y 22 bajando. Vamos a romperla. Entrenamiento para dinosaurios, esta vez hemos sumado nuevos seguidores. Vamos con Don César. Vamos con toda Alpáramo. Música Acá continuamos. Vamos en el kilómetro 4.7, 37 minutos. Comenzó el ascenso a Chingaza aproximadamente. Defendiendo el ritmo, podemos estar gastando de dos horas a dos horas y media. Acá seguimos subiendo a Chingaza. Llegamos 13 kilómetros, dos horas 20, una altitud de 3.374. Como pueden ver, no se ve nada. Vamos a 3.508 metros de altitud. 14.8 kilómetros. En dos horas, en dos horas 47. Bastante neblina. Frío. Acá seguimos pedaleando. Acá seguimos pedaleando. Música Llegamos a nuestra meta. Kilómetro 22.4, una altitud de 3.441, en aproximadamente unas 3 horas 30 minutos. Ha sido bastante fuerte. Allá al fondo ven una casita donde se puede comer queso, tomar agua de panela. Y ahora, pues el reto es devolverse. Vienen unas subidas cortas, pero pronunciadas. Pero bueno, aquí estamos. Un clima, de verdad, nunca hemos estado tan alto. Tanto, tanto, tanto frío. Empezamos 11 personas. De las 11, 6 se devolvieron. No es fácil, la verdad, pero... Pero bueno, hay un compromiso de seguir. ¿Vamos? Yo tengo 10 días ahí me saca la foto. Solo para eso me usan la foto. Sí. Voy yo a la foto. Mígame. Llevamos 27.3 kilómetros, una altitud de 3.605, 4 horas 41 minutos, y comenzamos el descenso a Calera. ¿En compañía de quién? En compañía del señor Mauricio Beltrán, mi fiel escudero. No me abandona si vaya de último. Él se los muestro un momentito. Fíjense quién es. Compañero, compañero. ¿En las buenas y en las malas? Tal cual. ¡Uff! ¡Un saludo! ¡Un saludo! para que conozcan otro camino, vamos a salir al mismo punto ¡Suscríbete al canal!